En un lugar alejado vemos a un abuelo y su nieto. Estos viven tranquilamente y entrenan, disfrutando de la lejana montaña. Un día su abuelo decide ir a recoger agua de una antigua cueva, dándose cuenta de algo muy importante, y es que Percival, el chico que vimos antes, cumple años. Aunque no lo parezca, ya tiene 16 años. En esa edad su padre y su abuelo se fueron de aventura siguiendo su corazón. El abuelo le propone hacer exactamente lo mismo, así podrá conocer el mundo, pero Percival se niega a hacerlo. No quiere separarse de su abuelo, a pesar de que le pide que siempre que pueda ayude a los demás. Esa misma noche después de una fiesta, Percival sale a la montaña, viendo desde lejos lo grande que es el cielo. Él realmente sí quiere salir de aventuras, está emocionado por hacerlo, aunque al mismo tiempo no quiere separarse de su abuelo. La mañana siguiente, una extraña niebla cubre el lugar. De ella sale un gran caballero de armadura, quien solo le pide hablar con su viejo abuelo. Pero como lo imaginaríamos, va directo a los golpes, iniciando una pelea con los dos intentando detenerlo, pero simplemente no lo consiguen. Los dos pierden y su abuelo queda al borde de morir. Este caballero subió a este lugar porque hace unos días se dio una nueva profecía. Cuatro caballeros pondrían en peligro el plan del rey Arturo, así que vino personalmente para encargarse de eliminarlo si no corre riesgos. Sorprendentemente, Percival sobrevivió a ese ataque mortal, perdiendo a su abuelo, lo único que lo mantenía allí. Así es como inicia el viaje de Percival para encontrar a este caballero, y de alguna forma también encontrar respuestas. Como ya lo habrán notado, esta es la secuela de Nanatsu no Taisai, directamente su Next Generation, donde conocemos a los nuevos elegidos o miembros de la profecía, conocidos como los cuatro jinetes o caballeros del apocalipsis. Muerte, guerra, plaga y hambruna. Aunque como lo esperaría en estos, realmente son los caballeros que doblegarán al mayor mal. El protagonista en este caso va a ser Percival, que si nos vamos un poco a lo histórico, es uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, personaje ya conocido en la franquicia y que ahora está jugando como el villano o antagonista. La premisa va básicamente de un grupo de individuos deseando erradicar a esos cuatro caballeros, cazándolos por el mundo, aunque parece que no será nada fácil. Percival inicia a tener sus propias aventuras gracias a esto, conociendo más personas y dándose cuenta que es parte de una profecía. Él realmente tiene 16 años, pero aquí lo muestran como un niño o chico muy infantil, casi replicando el estilo de Meliodas al parecer tener apenas como 16 años, o menos. Al inicio solo está intentando encontrar respuestas de su padre, pero una vez que consigue remediar esto va de camino con el rey de Leonés, que es un hombre bajito que ya conocen. Así termina reuniéndose con los cuatro verdaderos caballeros del apocalipsis, guerreros de la profecía que tienen cada uno un estilo muy particular. Y pues prácticamente, o por ahí más o menos, están vinculados como la descendencia de los Nanatsu no Taizais. Si algo tengo que mencionar de Percival probablemente sería su ingenuidad. Es un chico muy inocente que confía muy ciegamente en las personas, incluso no nota las malas intenciones de ellas. En los primeros capítulos del manga me recordó bastante a Dragon Ball, ver a Goku siendo un niño otra vez, un chico que simplemente no sabía nada del mundo y tenía poco sentido común. Algo muy similar pasa aquí, aparte de que Percival también se la pasa mencionando a su abuelito, eso al inicio. Incluso hay otra escena que me recordó muchísimo a Dragon Ball, donde Percival le tocó una glándula mamaria a una fémina, y ella piensa que es un niño, que no pasa nada, pero tienen prácticamente la misma edad. Sí, como que este autor sí se fumó un poquito de Dragon Ball, o sea, ¿fue, vio Dragon Ball otra vez? La primera parte, o sea, la primera temporada de Dragon Ball, y dijo, ¿sabes qué? De aquí vamos a crear otro manga. Mientras que los demás, pues, pasa lo que esperarías. Percival es un chico especial muy amable que va de aventuras, conociendo gente y armando su nuevo grupito que llega a ser el principal. Tiene un extraño poder súper roto que desconoce, y parece volverse aún más fuerte cuando está al borde de morir. O sea, matarlo es básicamente bufearlo, o al menos al inicio de la historia. Según él dice que es la esperanza, pero a mí no me engañan, a eso se le dice tener el guión de tu lado. Siéndoles sinceros, este manga como una secuela de Nanatsu no Taisai me parece extraño. Por un lado, la historia es poco original y su escritura está pa'l perro. Literalmente hay un montón de vacíos que son explicados con una frase. O tenemos que intuir que las cosas salieron así porque pues quiso un mago, en este caso literal, hay cosas de gigantes, magos, etcétera, los cuales siempre solucionan los problemas. Prácticamente sigue teniendo mucho de lo que volvió malo a los últimos arcos de Nanatsu no Taisai. Huecos, conveniencias y un montón de ideas sin sentido, que simplemente están ahí para facilitar la historia o volverla más dramática. Aunque del otro lado, también quiero decir que no me pareció que el manga fuera para nada aburrido. La historia es absurda y el inicio es al menos bastante tonto, como que el autor se ensañó en tener bastante comedia infantil, pero creo que llega a ser un manga promedio. No tiene el mejor dibujo o comedia, y definitivamente no tiene punto de comparación o competencia con todos los shonen que han estado saliendo en los últimos 5 años probablemente. Pondría este como hasta casi al final de la lista. Además que de alguna forma todos los personajes principales o nuevos aliados se sienten como mezclas de los viejos protagonistas, como si el autor no supiera hacer otra cosa. Pero aún así, la historia llega a tener buenos momentos o peleas que se ven épicas. Percival como protagonista es un protagonista de la vieja escuela, que seguramente no le va a gustar a bastantes, sobre todo a los nuevos consumidores de anime. Pero para los viejos probablemente les gusta y se acaricia el alma. Esto por ser un chico de buen corazón que tiene su camino del héroe para encontrar respuestas y salvar al mundo. O en este caso dicen que lo va a destruir, pero es el caballero de la muerte y ese peso, al igual que el Meliodas en algún momento, le va dando algo de desarrollo en su camino. Incluso pienso que Percival lo hace mucho mejor que Meliodas en algunos casos. Pero si hablamos de la primera mitad o la primera parte de la historia, se me hace que es muy, pero muy genérica. Es demasiado exagerado el nivel de inocencia de la historia que hasta parece estúpido. Más cuando se nos menciona que tiene 16 años, y aunque pase semanas conviviendo con otros, ninguno se para explicarle lo que es el sentido común o que simplemente no afloje tan fácil. Literal, si le pides que se encuere, lo hace. Si le pides por favor, elimina a alguien porque es malo, lo hace sin preguntar. Todo siempre es de una manera muy fácil. Además de que como lo esperarían, esta historia está situada 18 años después de Nanatsu no Taizai. Y nuevamente vimos lo del síndrome de Naruto. Esta cosa que cuando tienen que ceder la antorcha a sus hijos o nuevos personajes, tienen que terminar nerfeados o sin ganas de hacer nada. Y es que antes en la historia todo estaba en un nivel o un punto de poder tan alto que las peleas que vemos al inicio de esta historia parecen de jardín de niños. Pero ahora los antiguos héroes están ausentes para permitir que esto suceda. Se unen al bando enemigo o simplemente deciden no participar en nada, sin importar lo condenado que esté el mundo y la cantidad de vidas que esto costaría. Claro, hay algo de fanservice y participación de algunos personajes, sobre todo cuando estos están relacionados como hijos o reencarnaciones de ellos. Aunque como dije, hay demasiados huecos al querer que ahora los cuatro jinetes del apocalipsis tomen el control de todo. Ese es el problema cuando ya tuvimos antes protagonistas y ahora quieres que otros sean los protagonistas y estos no tienen el nivel de poder o no dan completamente la talla. Para mí, la historia se siente como si fuera exactamente lo mismo. El autor no me parece que quisiera mejorarlo comparado con sus problemas en el momento de antes diseñar la historia. Incluso creo que se pasó de lanza reciclando tanto como pudo. Y esto se puede ver en los personajes ya que son casi lo mismo pero con diseños normales o mezclados. Prácticamente como si Nanatsu no Taize tuviera un borrón y cuenta nueva para enmendar sus pecados. Con algo mucho menos arriesgado pero al mismo tiempo apelando a los fanáticos que ya tenían su historia original. Así como se borraron las cosas buenas, también se borraron muchísimas de las cosas malas. Por lo que también el manga tiene la posibilidad de mínimo entretenerte o no tener el peso de los antiguos personajes. Los cuales no tienen más que dimensiones o cameos menores. Prácticamente solo están para hacer fanservice. A excepción de unos pocos que pasaron de ser aliados a los nuevos enemigos. Aunque no es por nada pero ya se veía venir. Esa Merlin ya me tiene hasta la madre. Aparte de que tenemos a un nuevo grupo de adolescentes como protagonistas, lo cual no ayuda mucho a mi parecer. Es un manga que probablemente les va a gustar si eres un antiguo fanático de Nanatsu no Taizei. Pero me gustaría que aún siendo un fanático notaras que la historia es prácticamente lo mismo. Y seguir alargando la misma historia. Y no es que sea malo. Probablemente muchos quisiéramos que nuestros mangas jamás terminaran. Pero me hubiera gustado que el autor intentara mejorar un poco su manga o actualizar algún concepto o personajes a los que sigue aferrados. Sus últimos arcos. Dieron un poco más de fanservice decente. Y no, no me refiero a las monas chinas con poca ropa. Que sí tienen el manga, por cierto. Tal vez menos que el anterior. Pero de vez en cuando ahí se tiran unas frases o unas conversaciones medio extrañas. Sino que mostraron unos viejos personajes que tienen momentos que seguro les van a interesar. Eso sí, esto solamente si te interesan las aventuras de los personajes que seguramente ya conoces antes. Porque tampoco ofrece nada nuevo o diferente a lo habitual. No sé cómo malditamente explicarlo, pero me parece malo como historia. Pero al mismo tiempo una serie Super X y Palomera para pasar el rato. De la cual te podrías olvidar una semana, regresar dos años y no habría ningún problema. Es como tener un peor es nada. Literalmente, es un peor es nada. Más si no tenías realmente ninguna expectativa. Bueno, no, corrijo. Peor sería que esto fuera más Boruto. Porque creo que lo hace mejor que Boruto. Pero también, no frieguen. O sea, no es muy difícil hacer algo mejor que Boruto. Por mi parte, creo que es un manga que no planeo continuar. Ya que no me terminó de convencer los personajes y no sentí que pudiera conectar con ninguno de ellos. Sus motivaciones las siento como las mismas de siempre, lo cual lo vuelve un poco vacío. Y más o menos como que Lancelot es el único personaje con el que llega a destacar y me gustó un poco. Ya que es el típico chico cool, algo callado, pero tampoco de una manera exagerada. Fuera de ir, realmente ninguno me hizo amarlo. Y estoy seguro de que les queda mucho camino por recorrer. Por cómo va el ritmo de la historia, siento que esta madre va a durar unos 200 o 300 capítulos. Y eso sí hay suerte, ¿eh? Y nada, chicos. Si el video les gustó, les llamó la atención esta secuela, déjenmelo saber. Pueden hacer un comentario diciéndome sus opiniones y eso. Por mi parte es todo. Dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos. Bye.